A cada uno de los militantes, en primer lugar de mi partido. Aquí está el Partido Socialista que ha hecho unas primarias que han demostrado a Chile que en Valdivia sabemos hacer las cosas bien. A que la gente independiente y la gente sencilla y la gente que quiere una forma distinta hacer política se ha sumado hoy día de manera maciza. Quiero agradecerle a los independientes, a mucha gente que ha venido, no compartiendo nuestra visión política, pero reconociendo el trabajo. Y me lo decían ahí en la fila, Alfonso, que has ganado el derecho por todos los años que has trabajado. Que has ganado aquí en la calle, en la calle, caminando, trabajando, este respaldo. ¡Eso es! Quiero agradecer a nuestro contendor. Me ha llamado hace breves minutos a Juan Gabriel para reconocer la derrota, reconocer nuestro triunfo. Y eso también es que reconocemos. Aquí hemos salido fortalecidos como organización política, pero también como ciudadanía. En Valdivia, en esta austral ciudad, en esta lluviosa ciudad, hemos demostrado que la gente se ha abalanzado, que la gente ha desbordado, nuestras organizaciones de gimnasios para votar. Y es una señal clara y precisa para quienes quieren definir entre cuatro paredes o desde Santiago simplemente alguna decisión. Aquí nos ganamos el derecho a tener autoridades desde la región.